Música Música Y entregas tus aguas al gran Orinoco Y en la selva virgen te canta el fiapoco Y entregas tus aguas al gran Orinoco Música Música Raudal espuma, el cunucuruma Sus aguas inquietas, que llamo pincela Allá está culebra, montaña y sabana Donde está el origen del mundo yecuana Allá está culebra, montaña y sabana Donde está el origen del mundo yecuana Música Va a caucaloso, en lecho de piedra Luida majestuoso, atento te observa Luida majestuoso, atento te observa Y en la selva virgen te canta el fiapoco Y entregas tus aguas al gran Orinoco Y en la selva virgen te canta el fiapoco Y entregas tus aguas al gran Orinoco Raudal espuma, el cunucuruma Sus aguas inquietas, que llamo pincela Allá está culebra, montaña y sabana Donde está el origen del mundo yecuana Allá está culebra, montaña y sabana Donde está el origen del mundo yecuana Y en la selva virgen te canta el fiapoco Y entregas tus aguas al gran Orinoco Música